A continuación, Oddbots Cállate ¡Masha! ¡Oso y Masha para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Bravo! Masha y el oso en cartonito El reino infantil En cartonito Arregla tus problemas Siempre es cool Es un pan El explosivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Son Mila y Morphle! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias Mila y Morphle! ¡Morphle! ¡En cartonito! ¡Oh, gracias Mila y Morphle! ¡Adiós! ¡No! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. ¡Coco Show! ¡En cartonito! ¡Prepárense! ¡Para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en las pies! ¡Thomas & Friends está de vuelta! ¡Que comience la diversión! ¡Únete a Thomas, Mia, Percy y Celicana! ¡Dos a bordo! ¡Para nueva música, muchas risas y grandes amistades! ¡Chócala! ¡Thomas & Friends, all engines go! ¡Está en cartonito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡El show de Tommy Jerry!